hola qué tal amigos cómo están buenos días hoy es 30 de diciembre del 2021 y se ha publicado en el diario oficial el peruano una resolución de superintendencia que ya estábamos esperando como ustedes pueden observar está referida a la aprobación del cronograma para la declaración jurada anual del impuesto a la renta se entiende que esto va a referirse solo a personas naturales y también a personas jurídicas y del impuesto a las transacciones financieras o itf correspondiente al ejercicio grabable del 2021 una norma que usualmente siempre la tenemos la segunda quincena de diciembre de cada año y que nos da la guía de cómo realizar este tema ahora tradicionalmente siempre hemos estado esperando que se publique una resolución que sustente toda la nueva versión de la declaración algo que sin embargo en los últimos años no se ha estado produciendo para ello vamos a proceder a explicar un poquito esto el en el año 2019 para tercera categoría el año 2020 y ahora el año 2021 y y me imagino para adelante en el caso de tercera categoría tenía estábamos con el formulario virtual 710 luego en el 2020 formulario virtual 710 y luego seguimos con el formulario virtual 710 ahora para el caso de personas naturales vamos a estar con el formulario virtual 709 estábamos con 709 709 y 709 es decir se va a mantener las mismas reglas ahora obviamente recordemos que cuando hablamos nosotros de un formulario virtual hay una versión completa y hay una versión simplificada hay que tener bastante cuidado con esto la pregunta es las reglas han cambiado sí o no para ello vamos a responder a este tema por medio de la revisión de la norma que se publicó el día de hoy que tenemos que estar alertas entonces a todas estas disposiciones y te sugiero que revises el vídeo de manera completa la resolución en mención que se publicó el día de hoy como puedes visualizar es la resolución número 195-2021 SUNAT que aprueba el cronograma de la declaración anual hay un dentro de los considerandos siempre recomiendo revisar los considerandos dentro de los considerandos hay un detalle importante que quiero compartir contigo este párrafo este párrafo de acá que lo vamos a revisar para poder entender un poco más cómo se van a dar las reglas de juego dentro de este esquema como cómo se va a trabajar fíjate que en salte sentido es necesario establecer a ver podemos maximizar un poquito más si los amigos del equipo técnico para poder trabajarlo adecuadamente contigo porque quiero que prestes atención en este tema listo yo creo que está bien fíjate que en tal sentido es necesario establecer que el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y el impuesto a transacciones financieras correspondiente al ejercicio grabable 2021 ok las fechas a partir de las cuales se podrán a disposición los formularios virtuales ya recuerda y esto es muy importante por eso estoy resaltándolo toda todo formulario de declaración anual del impuesto a la renta ha tenido que estar siempre sustentado en una resolución de SUNAT hasta el año 2000 hasta la del periodo 2019 cada año de 2018 2017 2016 todos los años a fines de diciembre salía una resolución nueva por parte de SUNAT sustentando todo sí pero esa situación cambió porque vemos que para el año 2021 para lo que queremos ver este tema vamos a seguir utilizando los formularios virtuales los formularios virtuales aprobados por la resolución de superintendencia doscientos setenta y uno dos mil diecinueve sonar ya ojo obviamente esta resolución también tiene sus modificatorias que se dieron para la declaración del año 2020 no así como la fecha en que se encuentra a disposición todo eso que vamos a ver en un momento más ya entonces ojo con eso entonces técnicamente los colegas los contadores que que presentamos declaraciones anuales nos vamos a estar preguntando en cual va a ser el sustento de esa declaración va a ser la ya algo legendaria resolución doscientos setenta y uno dos mil diecinueve y las reglas de juego que vamos a tener en cuenta son las que corresponden a la modificatoria que hubo la modificatoria que se dio con la resolución doscientos veintinueve dos mil veinte son que vamos a ir comentando de a pocos también así que te sugiero que estés atento a nuestras redes tanto en facebook como también en nuestro canal en youtube que voy a estar comentando acerca de las reglas recordando un poco acerca de las reglas acerca de todos estos temas a considerar bien veamos entonces que hay con respecto a esta norma que se publicó el día de hoy 30 de diciembre en primer lugar hay que tener en cuenta recalco por segunda vez cuando la norma hace referencia al término resolución ojo con esto se tiene que tener en cuenta la resolución de superintendencia doscientos setenta y uno dos mil diecinueve que aprueba disposiciones y formularios que técnicamente como te lo expliqué hace un momento es el formulario virtual setecientos diez y el setecientos nueve pero la operatividad de estos la operatividad de los mismos en qué caso usa la versión simplificada la versión completa hay que tener en cuenta la resolución de doscientos setenta y dos mil diecinueve que fue modificada fue modificada por otra resolución que la resolución doscientos 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 dos mil veinte entonces hay que estar al tanto de los cambios yo inicio en esencia aplico las reglas de dos mil diecinueve para la declaración dos mil diecinueve no aplico las reglas de modificación dos mil veinte a buen punto vamos a ver si duplicamos eso veamos que nos dice la resolución ciento noventa y cinco dos mil veinte un primer dato es cuándo vamos a poder disponer de este formulario virtual los formularios virtuales para esta declaración que corresponde al ejercicio grabable dos mil veintiuno en el caso de personas naturales dos mil nueve van a estar disponibles en su una virtual y en el app personas una a partir del catorce de febrero del dos mil veintidós y en el caso del esperadísimo formulario virtual setecientos diez renta anual ojo con esto colegas ojo con este tema tenemos por un lado la versión simplificada y el formulario virtual setecientos diez renta anual completo estarán disponibles a partir del tres de enero del dos mil veintidós ojo con eso ojo con esa regla el año pasado estuvo disponible la versión completa en los primeros días algo muy similar a lo que pasó hoy la simplificada tomó un tiempito ya pero nos está indicando la sunat que el tres de enero tenemos las dos las dos van a estar disponibles ahora la pregunta es quién usa uno u otro las reglas cuáles son las reglas a tener en cuenta tú debes usar una versión completa tú debes usar una versión simplificada cuáles son las reglas veamos que esta resolución que nos dice nos dice algo o que concluimos plazo para también está el plazo para presentar las declaraciones para el año dos mil veintiuno tenemos los siguientes de acuerdo a los dígitos de RUC lo coloco ahí para que lo revises de acuerdo al último dígito RUC cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí están las fechas se dan entre marzo entre el veinticinco de marzo y el ocho de abril respectivamente como tú puedes observar las reglas ahí ahora obviamente en el caso de de la declaración anual hay información personalizada no me dice ah Dionisio en el caso por ejemplo de la declaración anual sí ya tenemos información personalizada a ver será para qué para ejercicio carabal de dos mil veintiuno la información personalizada a que se refiere el artículo cinco de la resolución mira que dice acá de la resolución se encontrará disponible a partir de catorce de febrero no usualmente como recordarás tú el tema de la información personalizada está vinculado al formulario virtual setecientos nueve igual todo lo que sea personalizable catorce de febrero dos mil veintidós porque esa fecha porque está a la espera de la data de la de la información que se presenta mensualmente a la administración tributaria en diciembre me dice se va a hacer para enero y por si hay un tema de regularización y todo carga catorce de febrero la fecha ok y no hay más entonces la pregunta es cuáles son las reglas de juego que tengo que tener en cuenta Dionisio por ejemplo si tengo una versión completa simplificada cuáles son las reglas de juego por ejemplo para el completa para el simplificada como vemos que la resolución no dice nada a este momento entonces las reglas de juego son las mismas son las mismas del año pasado ok entonces ojo con ese detalle por otro lado es importante que si tú quieres documentar cómo va a operar esta resolución si bien es cierto la norma oficial es la resolución 271-2019 la norma hace referencia a esta resolución porque esta resolución es la que dio lugar al uso de los formularios virtuales 710 y 709 pero establecía reglas de juego para el año 2019 sin embargo para el caso de la declaración anual 2020 esta resolución que tú estás anotando que en un momento te dije la resolución 271-2019 sufrió algunos cambios en operatividad a través de la resolución 229-2020 estos cambios se rigen para formulario virtual 709 de ese caso 710 y que reguló todo lo que nosotros presentamos el año pasado entonces la pregunta de este inicio y salió algo parecido algo parecido salió ahora la respuesta es no y mira que curioso el año pasado se publicó la resolución el 30 de diciembre entonces las reglas son las mismas pero hay que ser un poco prudente por ahí puede haber algunos ajustes alumnos cambios no sabemos pero a la fecha hoy 30 de diciembre estamos con las reglas ahí de acuerdo así que como siempre pasan todos los años ya la próxima semana la siguiente ya estamos con disponibilidad del formulario virtual 710 los que desean ya presentar su declaración anual ya hicieron su cierre contable ya lo pueden hacer así que hay que estar alertas con la información y también te sugiero que te suscribas nos puedes seguir en facebook y también nos puedes seguir en youtube que voy a empezar a comentar justamente sobre estos temas como ocurre todos los años solo que en este caso particular sobre la declaración anual del impuesto a la renta para el año 2021 no te olvides ya salió la resolución cuál es la resolución me dicen la resolución número un colega me dice cuál es la resolución no se acuerda mucho me dice ya hoy día 30 de diciembre de 2021 se publicó la resolución 195 2021 que es la que regula estos temas no te olvides ok muchas gracias por tu atención nos vemos más adelante 60 de diciembre 60 de diciembre 60 de diciembre Gracias.